voy a poner música ay ojalá que llegue más gente ahorita porque he estado bien bajo esto vamos a poner música 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 clásica eso no era ojalá ojalá que llegue me voy a comer unas guamitas mientras llega gente porque esto está bien bajo ay con esa música yo voy a dormir más no porque si un cliente me roba toda mi mercancía aquí 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 3 4 5 5 5 6 6 7 7 14 15 15 16 Hola, bienvenida ¿Cómo está? ¿Cómo está? Déjenme ponerme Le cubre bocas porque Ahora sí que Que si no Nos sacan de aquí Hola, mucho gusto ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenida a la papelería Claro que sí, qué bueno que llego Porque la verdad es que Andaba sin clientela Sin nada de clientela ¿Cómo que voy? Te voy a mostrar Lo que tengo hoy para ustedes Pues tengo poquitas cosas Pero déjenme lo muestro Es que hace mucho Hace mucho Pero no tiene frío Sí, claro que se hace Mire Le voy a enseñar a usted A usted Nada más porque Es usted La novedad En las calles Me traje cosas increíbles No, 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 no Mire, yo sé que usted Siempre me compra La mejor calidad Y le gusta lo mejor Entonces yo le voy a enseñar Lo mejor que hay aquí Hoy quise poner música clásica De relajación Para que viniera La abundancia Al negocio Abundancia Pero bueno, bueno, bueno Mire Yo sé Yo sé que a usted le encanta Que los signos o de acá No es que Sí Sí, yo lo sé Entonces mire ¿Qué tal? Uy Están bien bonitos Miren Le voy a enseñar Tengo estos Que son plumas Como de gel Borrables O sea, estas Aquí tienen la gomita Escribe y se borra Miren Tengo De diferentes signos Odecares La verdad es que Está en chino Decirle qué signos son Porque no me acuerdo Por los dibujitos Pero Pero este Pero bueno Usted sabe Qué signo es Entonces vas a ver Cuál es El suyo Y el mío ya no está De mes Yo soy acuario Y pues Me compré una de estas De verdad Y por eso ya no está Mi signo Pero mire Mire qué bonita Sábanse súper elegantes Con esta onda De 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 eso De que Ya Usted sabe Entonces están bien bonitas Estas Cuestan 15 pesitos Ni nada más Nada menos Que 15 pesitos ¿Cuántos va a llevar? Dígame Para que yo lo voy apartando No le gusta Es que están bien padre Porque borran O sea No nada más Así como que Las plumas Sino que borran estas No como van a borrar Por si son las dos No Usted tiene que mover la manita No No Ok Usted se lo pierde Porque están divinas Uy no Mire Para ahorrar Para ahorrar ¿Qué le cuento? Mire Qué bonitas alcancías ¿Qué le parece? Mire Estas alcancías Están de moda De novedad Para el niño Y la niña Para que los enseñe a ahorrar No Ya me dijeron Que no ahorran nada Mire Aquí dice Para lo que sea Pero que sea contigo Ay Qué tal Para el marido Qué tal Y ahorran Y pues Le dice Mi hijito Ahí dice Que sea conmigo Si la quiere Perfecto La convence ¿Verdad? Esta cuesta 70 pesos ¿Qué le parece? Perfecto Aquí se lo voy a estar apartando Para que Se la lleve Mire Pues ya saben La situación La situation Este Dice Para las pinches De aguas También se rayó Sí Es que sí Aquí se las voy a estar apartando Aquí se las voy a dejar Y ahorita Se las pongo en una bolsita Bien Pues miren Aquí le cuento Que me llegaron Estos Plumones Son Seis Piezas De diferentes Colores Son Tienen aroma Son Margatextos Y están divinos Tienen Figurita De Osito Mire Y tiene Que su rosa Su amarillo Su naranja Morado Verde Y azul Qué tal Son seis Mire Todas tienen dibujitos De Ositos Todas Y son Son seis Seis diferentes Con sus Ositos 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 Están bien monos No los voy a sacar Los Pero Tienen un costo De 50 pesos 50 pesos Nada más Y nada más Claro que sí Aquí Se lo puse Para la Mayra La Mayra La Mayra No Mayra Mayra Sí Hombre Oye Qué bonita Está su hija Ya la vi Con el novio Mire Este Para Matías El bebé De la casa Cómo lo quiero Mire Este Es Un kit De Accesorios Para El bebé De la casa Cuesta 55 pesos Pero si se lo lleva Él Se lo deja En 20 pesos Qué le parece Mire Le muestro Tiene Tiene sus tijeras Tijeras Circulares Para que no se corte Un dispensador De Durex Dos Durex Mini El dispensador Es mini Una Engrapadora Y su Caja Y su cajita De Este De grapas Para la mini Engrapadora Qué tal Ese dinosaurio Yo sé que le encanta ¿Sabe qué? No, no, no Lléveselo 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 Yo se lo regalo De la iglesia de mi parte Y que lo disfrute muchísimo Está divino Sí, espero que le encante De hecho El Durex De aquí Es de un niño Sí, por favor Lléveselo Lléveselo Yo se los regalo Mire Tengo Nada más Nada menos Que Posty Estos Están geniales Porque aquí le cuento Mire Este es De un caballo Tipo Unicorno Todos son Como de la misma Un conejo Y este es Trae Su separador De libro Aquí le pone Un listoncito Y yo se voy a regalar Yo le voy a regalar Un listoncito Y yo se lo voy a trenzar Trae Aquí un posty Y trae Separadores Del cuaderno Aparte Que el separador Es una regla ¿A poco no está? Muy útil Muy útil Por otra parte Tenemos este que es rosa Es lo mismo Un separador Este Regla Postec de corazón Postec de corazón Y postec de corazón Es más chiquito Y solo trae Un Un señalador De páginas Y este es el último Y este es el último que me queda Se están yendo Como Me traje 150 Y ya no me quedan Tres Miren Este es un osito Un koala Están dormilones Están dormilones Y ya no me identifico Miren Tiene el poste Tiene separadores de páginas O señaladores de páginas Y es regla También ¿Cuánto se va a llevar? Le doy los tres si quiere Cuesta 20 pesos 20 pesos Miren Tiene económicos Para lo que son También Pero No No Todavía tiene Sí Está bien Miren Usted me va encargando Unas plumitas ¿Se acuerdan de esta novela De Antonella Y esa de Pero Espérame Si has escuchado hablar Sobre esta Esta novela De Antonella Del patito Que es Que nadie Manda de este Esquina Hay que mandar Las divinas Porque somos Gasolina Es un mundo De verdad Nadie sabe A quien manda Esquina Porque nosotros Somos gente Gente que siente Que no se venga Caliente Quiere hacerse oír Que sea como sea Aquí no entran Veas Para que veas Te voy a cantar Mira esa fea Ay, yo veo otra fea No pueden mandar No es No es No es No es Esa pena O se parece O sea, tanta canción para decir Porque no es, pero se parece Mira dice, love Love, me love, me ¿Lo quieres? No, no lo quieres Ya me callé, ya me callé Mira, te voy a mostrar por último De lo nuevo que me queda De lo nuevo de la nueva Tengo unas plumas Bien bonitas Mira, porque está hermoso Pero las plumas Las plumas Tengo aquí la del panda Hola, hay un panda Qué bonito panda Me encanta porque tiene aquí Su plantita Qué bonita, ¿no? Tengo un unicornio Mira qué bonito el unicornio Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Mira, tengo estos tres unicornios Cuatro unicornios Mira Están hermosos Esto me encanta Porque son como unicornios bebé Mira Honorado, gorila, azul y blanco Un plateo Un plateo No es blanco Estos son muy bonitos Es que son como unicornios Son como unicornios Este Como ponies unicornios No sé cómo se les No sé cómo se les No sé cómo se les Uno de cada uno Perfecto Perfecto Uno lena Uno azul Y uno verde Te los aparto Mira, yo me compré Este Mingo Tampoco No está bien bonito Si te gusta Mira Ay, qué rico Si te gusta Te traigo uno Hay azul Rosa ¿Sí? Cuesta 25 Te voy a traer Entonces Lo malo es que Siento que ya se estés suciando Me encanta Me encanta Como suerte Mira De hecho Todos Los Vimos que te estoy enseñando Tienen la misma punta Que esta Ultra fina ¿Ya viste? Su mini puntita Déjame ver Voy a escribir Aquí No sé Si qué Vamos a poner Aquí Qué feo Qué fea letra Pues que no estoy Refrutada Déjame Déjame Te hago Un Pensadito Para que veas Cómo pintan Te enamoré Sí Sí Están muy bonitas Yo sé Que a Samari Le encantan Las promociones Llévales Llévales Todas las que quieras Te doy crédito Sí, sí Si es para ellos Crédito Crédito, crédito Porque los adoro O sea Son unos niños Que se ganan El amor de todos Mira Ay, no me entanto Pero Bueno, eso es lo que Mira 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 miren esta parte tiene verde y azul verde y azul verdir osea como los padrinos mágicos que tal si en vez que yo tengo unos peces teniendo unos putes de los padrinos mágicos miren a ver si lo ves si porque lo ves y esta bueno pues asi pintan y es con la misma tinta ok? asi le va a encantar le va a encantar miren vamos a ver tengo esto ok 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 listo ya regrese te voy a hacer tu factura ok te voy a hacer la factura y te voy a meter tus cosas aquí en la bolsita vale? claro que si ok necesito que me des algunos datos que me vayas con algunos datos vale? ok perfecto perfecto ya mira mi laptop me ayuda muchísimo para hacer las facturas me puedes dar por favor tu nombre completo? me puedes dar por favor tu nombre completo? 3 3 1 3 si no te preocupes si no te preocupes y una vez la hacemos para que te vayas con tu factura hecha vale? ok voy a necesitar tu rfs por favor 0 0 00 ok 0 0 0 ok requiero ciclo no tu problema tu correo electrónico por favor el correo que esta ajá ajá ok tu pago sería con tarjeta, con depósito, transferencia, cheque, efectivo me encanta que me pongas en efectivo ok listo, tu factura saldrá con la fecha de hoy, obviamente y vamos a empezar a facturar lo que me compraste a ver, entonces son las dos las dos alcancías déjame ir haciéndote la cuenta porque luego aquí me hago bolas son dos alcancías de 70 pesos aquí te voy a enseñar la cuenta luego me pediste los plumones que valen 50 pesos entonces aquí mira, vamos a poner aquí alcancías de madera comprimida 70 pesos cada uno, dos, dos, dos alcancías luego aquí plumones de harún, un paquete 6 piezas, plumones de aroma, 50 pesos te llevas tres plumones de un unicornio verde te llevas tres plumas son tres plumones de un unicornio verde, 15 pesos cada uno, listo aquí te llevas uno de estos 15 pesos, 15 pesos cada uno, listo 15 pesos cada uno, listo 15 pesos de un cobro de boca, listo cada uno, listo truck una pluma de Donauni a 15 pesos te llevas estos dos los llamo corazón porque mira entonces te llevas estos dos 30 pesos dos plumas corazón ave 15 pesos cada una serían 30 ok te llevas dos frutillas un un tiqui tiqui un jugatito y una piña dos son 30 y aquí le ponemos dos dos rumas rotales 15 pesos cada una y te llevas un gatito con su estambre 15 pesos también 15 pesos 15 pesos Ok, la roma un grato estándar 15 pesos y te llevas una pluma con hijo azul 15 pesos una pluma un hijo 15 pesos estas no te las llevaste no estas ya se quedan aquí y te llevas también si te espero mucho más porque te llevas también dos gomitas que te dije que costaban que te les voy a dejar ocho pesos aquí y este siento que no me oyes bien ahí me escuchas bien así me escuchas y bueno las dos gomas 8 pesos cada una voy a hacer la cuenta para ver que no me hace nada y que salgamos perdiendo todos son 140 de las arcancias son 50 y 45 son 95 son 15 y 30 son 45 son 15 y 15 30 y 30 son 60 son 8 5 y 5 son 10 y 8 son 18 8 y llevamos 1 9 10 y 8 18 y 6 18 24 4 y 2 2 2 y 1 son 3 348 si 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 esta bien a ver perfecto 1,348 mas el IVA mas el IVA serian 400 pesos no no eso es que no esta clarita no a ver déjame ver voy a verificar aquí me sale asi pero ahorita te lo verifico ok que dijimos es que eran 348 348 Más 403.68 Para que desconfías de mis cuentas Yo te lo dejaré 400 cerrados Son 403.68 406.68 Ok, ahorita te lo imprimí Ya lo mando a imprimir Ahorita te entrego tu factura Bueno, pues te lo meto aquí no Aquí no volvete Mira, aquí tienes Perfecto, pues bueno Nos vemos de pronto Recuerda que El próximo mes Voy a tener nuevos productos Que bueno que te encantó Lo que tenía Y pues cuídate mucho, ¿vale? Vale, chau chau Bye, cuídate